¿Qué es el Proceso Constituyente en Chile? ¿Qué es el Proceso Constituyente en Chile? ¿Qué es el Proceso Constituyente en Chile? Y finalmente, luego de la elaboración de ese texto, los chilenos y chilenas concurriremos nuevamente a las urnas a decidir si aprobamos o rechazamos esa propuesta de texto constitucional. Entonces, Chile vive un proceso inédito histórico.